Es en torno al dictamen que acabamos de aprobar. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva y mis compañeros y compañeras diputados. El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad y cultura determinadas. Por ello, por mucho tiempo, el lenguaje ha sido también fuente de violencia simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los roles y estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias sexuales y biológicas. Una de las muchas formas en las que la discriminación se expresa es a través del lenguaje. La forma en la que nombramos o nos dirigimos a las personas refleja las condiciones sociohistóricas en que reproducimos valores y creencias. Pero también prejuicios, estigmas y otros atributos descalificadores, injustos, agresivos o excluyentes. Para las autoridades, personas servidoras públicas, el uso del lenguaje incluyente en sus comunicaciones se convierte en una obligación. En nuestro país es fundamental propiciar la inclusión de género y desterrar los términos que impiden visibilizar a las mujeres y también los que son peyorativos o excluyentes sobre los diversos grupos que componen a la sociedad mexicana. Es por esto que celebro la aprobación del dictamen que se acaba de dar lectura y análisis en este pleno, que además es una iniciativa presentada por la diputada Atenea y que en su momento fue estudiada en conjunto con la Comisión de Igualdad. Agradezco a la diputada Aurora, al diputado Guillén, a la diputada Tiara, al diputado José de la Peña, al diputado Hernán Villatoro y a la diputada Erika, que estuvieron siempre atentos ante este análisis que se llevó a cabo. Esta reforma en materia de lenguaje incluyente y no se exista completamente a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Presidente.